Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola ¿Cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme a... Me dijo...